La vi estrenando novio allá en el jardincito Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos en su noche feliz Mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi sed Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo una amiga ¿Qué podía yo hacer? ¡Ay amorcito! ¿Y qué puedo hacer si no eras para mí? Solo le pido a Dios Que seas, que seas muy feliz Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo una amiga ¿Qué podía yo hacer? Era solo una amiga ¿Qué podía yo hacer?